... Estamos con Cristina Cabral, integrante de ENTV y queríamos hablar un poco sobre un documental que se presenta mañana un documental que se llama Conciencias en el IDEBI que bueno, ahora vamos a preguntar un poco de qué se trata ese documental ¿Cómo estás Cristina? Hola Cristian, bueno el documental muestra el proyecto de investigación que se hizo que es un proyecto donde se trabajó con las cooperativas de el IDEBI y gente de la Universidad de Río Negro, investigadores, investigadoras y también nosotros como ENTV y como Radio Encuentro tenemos una participación importante porque allí aparecen nuestras compañeras que están haciendo el programa de economía social la gente de CEN40 que tiene su tecnicatura en economía social más las cooperativas y la vida en las chacras, que es un poco lo que refleja el documental así que muestra ese proceso el documental Y se enmarca en un proyecto vinculado a la Universidad de Río Negro y en conjunto con organizaciones, porque bueno, están las organizaciones productores pero también está una organización como ENTV y quizás otras organizaciones que no recuerdo ahora bien pero ¿Cómo es ese proceso de articulación de organizaciones para objetivos en común? Creo que ha nacido hace mucho tiempo en Viedma y que va juntando a las personas que están preocupadas por cómo se producen los alimentos por cómo se comercializan y las dificultades que hay para que en Viedma y Patagones podamos consumir productos que se producen en el IDEBI las formas en que se produce y cómo se han generado en los últimos años asociaciones de consumidores que buscan relacionarse con productores desde otro lugar y que a la larga es una nueva forma de concebir lo que implica el comercio la producción de alimentos, la alimentación lo que es el monopolio de la carne de la comercialización de la carne en nuestra zona y la nueva apertura del matadero que también va reuniendo a organizaciones que han estado discutiendo y han estado pensando alternativas a lo que son las formas actuales de comercialización Muchas gracias Cris Gracias a ustedes Gracias a ustedes